Hola, bienvenidas un día más a su canal April Nails. El día de hoy vamos a ver unas uñas con gota de arte, nada más que en este caso la vamos a preparar con esmalte. Vamos a usar aclico transparente, vamos a usar unas estrellas en tono tornasol y pues el esmalte que usé es uno de Sally Hansen que compré en Walmart por 2 dólares. En realidad usé 12 gotas para ese bote de monómero, no está muy bien el color que digamos ya que quedó muy claro, pero no le agregué más porque pues me iba a quedar perfecto como base para las uñas y pues se me hizo que iba a ser un color muy bonito para el tipo de uña que íbamos a estar recreando ya que van a ser unas uñas con nubes. Entonces, hace como un mes me tocó entrar a Google y me di cuenta de que eran unos de los diseños que estaban saliendo de moda. No sé por qué, pero todavía no me ha tocado ver que suban diseños con ese diseño, ¿verdad? Pero pues dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, vamos a ver a ver qué tal nos quedan y pues me gustó el resultado, entonces decidí subir el video, ¿verdad? Se pueden dar cuenta, colocamos la perla, humedecemos el pincel y con la punta ayudamos a que baje con pequeños golpes suaves. Entonces, simplemente vamos a presionar suavemente y pues eso nos va a ayudar a bajar porque si lo hacemos muy fuerte vamos a terminar barriendo todo el acrílico hacia los lados y pues no lo queremos, ¿verdad? Sería doble trabajo, sería volver a cubrir, entonces pues no, no es recomendable. Asegúrense de presionar suavemente y limpiar, limpiar los laterales, limpiar el área de cutícula, aunque ustedes digan, ah, no se ve que se ha corrido nada, es mejor que se aseguren y lo limpien porque cuando seca, como es transparente, pues es cuando nos da problemas para limar. La verdad, a mí sí me da muchos problemas y se me llega a correr y me confío de que, ah, no pasa nada. Entonces, sí, a la hora de limar es cuando batallo y digo, no, no lo vuelvo a hacer. Aquí se pueden dar cuenta, cubrí muy bien la uña con las estrellas porque el efecto que va a crear es que van a quedar escondidas detrás de las nubes. De hecho, pensaba irlas, pensaba pintarlas, pero dije, bueno, va a ser un efecto en 3D. Así es que decidí hacerlo así. Los dejo con parte del video y ahorita regreso. ¡Suscríbete al canal! 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 y pues gracias a las personas que están llegando nuevas espero les guste mi trabajo y sigan bueno decidan quedarse aquí con nosotros verdad y pues los veo para la próxima en el siguiente vídeo recuerden darle play y suscribirse si les gusta y si quieren también pueden compartir hasta la próxima y ¡Suscríbete al canal!